buenas gente qué tal todo espero que os vaya todo genial bizcocho de queso mascarpone eso es lo que vamos a hacer hoy os puedo asegurar que queda un olor en la cocina impresionante cuando se saca del horno es súper fácil de hacer y en 30 o 40 minutos lo tenéis listo para comer el queso mascarpone podéis utilizar la marca que queráis así que no creo que tengáis ningún problema en poder hacer este bizcocho exquisito pero lo mejor como siempre es verlo así que vamos al lío los ingredientes que vamos a utilizar son un yogur natural 200 gramos de azúcar 250 gramos de harina 80 gramos de aceite de girasol cuatro huevos un sobre de polvo de hornear que son 15 gramos y 250 gramos de queso mascarpone y una pizca de sal tamizamos la harina el polvo de hornear y la sal en un bol y en otro bol echamos los huevos el azúcar y lo batimos bien para duplicar el tamaño veis como va creciendo la espuma añadimos el yogur una vez que haya duplicado el tamaño y el queso mascarpone lo batimos a velocidad media sin sobre batir y añadimos la harina con la levadura y la sal que ya teníamos tamizada anteriormente lo batimos también a velocidad media y cuando esté todo bien integrado lo tendremos listo ahora vamos a untar un molde con mantequilla en este tipo de molde que estoy utilizando no haría falta pero bueno a mí siempre me gusta dependiendo qué tipo de bizcocho untarlo o no lo vertemos todo y ahora le damos unos golpetazos contra la encimera para que se puedan ir todas las posibles burbujas de aire que tenga la masa y lo vamos a meter en el horno precalentado a 180 grados calor arriba y abajo unos 35 o 40 minutos cuando usted lo dejamos enfriar 10 minutos en la rejilla antes de desmoldar como veis sale con mucha facilidad y tiene un aspecto espectacular mirad que esponjoso buenísimo y este es el resultado veis cómo queda con una pinta extraordinaria vamos a probarlo a ver qué tal está el olor es el ruido que hace un espectáculo está buenísimo está súper jugoso mirad qué esponjoso está muy bueno me lo voy a comer todo cualquier duda que tengáis sobre este bizcocho me la podéis dejar en los comentarios espero que os haya gustado este vídeo así que portaros bien sed buenos y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego hasta luego y y y y y y y y y